Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la capa nacional Somos Región Unidos por la Inclusión y a nuestro panel Experiencias exitosas desde las empresas LATAM. El espacio tendrá una duración de una hora y media. Con esto vamos a hacer una de tres días llenos de aprendizajes maravillosos. Soy Claudia María Torres, gerente de Oportunidad Laboral de Vesbaris Colombia. Agradecemos a todos los que están aquí en este momento. Quiero presentarles en la tarde de hoy a nuestros cuatro invitados panelistas que desde su experiencia tienen aportes muy valiosos para compartirlos. Con nosotros, Paola Hernández. Jefe de Responsabilidad Social, soy IMAG Colombia. Paola ha liderado por más de 13 años áreas de sostenibilidad en compañías del sector retail y de hidrocarburos, en las cuales ha gestionado 10 programas para el sector retail y para los stakeholders. Es lo mismo que ahora, Miguel y tú, es entre los dos, Miguel, que lo conozco. ...proactiva, negocios inclusivos, entre otros. En materia de diversidad, ...y más regional de ustedes, ¿sí? ...y más regional de ustedes. ...y más regional de los colaboradores. Bienvenida, Paola. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Claudia. También nos acompaña, el día de hoy, Carolina Martínez Alvarracín, directora de Talento Humano Nacional, COA de UNO. Con más de 15 años de experiencia y conocimiento en gestión del talento de diferentes sectores de la economía. ...actualmente se desempeña como directora de Talento Humano Nacional de COA, Colombia, SAS Tiendas de UNO, liderando la transformación de la gestión del talento mediante procesos de inclusión laboral que generan valor a la organización y al crecimiento del país. Bienvenida, Carolina. Bueno, ahora tenemos... Ahí está, Carolina. Bienvenida, Carolina. ... Bueno, vamos a continuar ahora, Carolina. Gracias, Claudia. Gracias a todos. Bueno, ahora tenemos a Horace Horace, vicepresidente de Recursos Humanos para Latinoamérica Corporación American Tower. Con más de 25 años de experiencia global en recursos humanos, desempeña diferentes roles internacionales como director de sus manos para Europa continental, en compañías multinacionales como Mastercard y McDonald's. Uno de los aspectos más destacados de su carrera ha sido la inclusión de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en varias de las empresas para las cuales ha trabajado, principalmente como embajador global de Red Bodies International. Bienvenido, Horace. Un gusto. Gracias por haberme invitado a un evento importante y, bueno, esperando disfrutar lo que poder aportar. Bueno, nuestro cuarto panelista es Sergio Rojas Contreras. Trabaja en Foros S.A. hace 23 años. Inició en la tienda de Harsh Coffees Alto Las Pondes con el cargo de vendedor part-time, nuevo co-asistente de ventas, vendedor pool, subjefe y actualmente trabaja en la tienda Rockport Los Ángeles como jefe de tienda. Bienvenido, Sergio. Gracias. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia, por la invitación. Saludos a los panelistas. Un gusto estar acá con ustedes para poder aportar lo que más podamos. Perfecto, ya estamos todos. Perfecto, ya estamos todos. Entonces, la metodología que utilizaremos en la tarde de hoy es un desarrollo de temas a través de preguntas a nuestros panelistas. Ustedes pueden hacer todas sus preguntas y comentarios en el chat y al final nosotros les daremos un espacio para resolver. Entonces, con esto, pues, damos inicio a nuestro panel. La primera pregunta va dirigida a Horace y a Sergio. La primera pregunta es, ¿qué beneficios han obtenido en la empresa con la contratación de personas con discapacidad cognitiva? Si quieres, inicia, Horace, por favor. ¿Qué beneficios han obtenido en la empresa con discapacidad cognitiva? No hay ningún problema ahí con el tiempo de Horace, pero si quieres, inicia, Sergio. La compañía, sí, efectivamente, nos ha traído muchos beneficios, dentro de los cuales te puedo mencionar que hemos creado un mayor compromiso de los trabajadores con los valores de la compañía. Hemos aprendido a ser más inclusivos, a aprender, perdón, a aceptar y a respetar las diversidades como tal. Nos ha ayudado a mejorar el clima laboral. Nos ha ayudado a promover el trabajo en equipo, que son cosas súper importantes. Y lo más importante aún es que, y que podemos destacar sin duda, es la unión y el compañerismo que se generaron los equipos de trabajo. Creo que dentro de esos cuatro o cinco tips que te di, están los beneficios que nosotros hemos tenido como compañía. Gracias a Dios hemos trabajado súper bien y así es que estamos aportando y cada día creciendo con incorporar más gente a nuestras filas de los foros. Gracias. Cuéntanos, Horace, cuál ha sido la experiencia de ustedes. Los beneficios de tener personas con discapacidad cognitiva. Sí, gracias. Bueno, perdón por el desperfecto técnico. Estamos teniendo una tormenta bastante fuerte acá en la Florida, entonces se perdió la conexión. Pero, como estaba tratando de decir, creo que una de las cosas más importantes es el impacto que tienen en lo que tiene que ver con diversidad e inclusión. ¿No es cierto? En llevarlo al nivel siguiente, más allá de lo que habitualmente se habla. Y tiene un impacto muy importante en todos los empleados, porque no solo pueden ver que la empresa realmente está comprometida con el trabajo, porque cree en el trabajo, porque cree en el trabajo y realmente abriendo las puertas a distintas personas y por todo lo que pueden aportar a la empresa. Y nuestra experiencia ha sido también muy enriquecedora, porque el compromiso y dedicación que hemos visto en cada uno de los parties, en todos los países donde operamos, ha sido fantástico porque, en cierta forma, ha elevado un poco la vara para todos los otros empleados, porque están diciendo, bueno, qué fantástico, qué buen ejemplo que estoy viendo en términos de puntualidad, dedicación, educación, compromiso para hacer las tareas. Entonces, también ha sido un factor de motivación para el resto del equipo y que ha sido solamente positivo. Realmente, gracias también al apoyo de Best Vice, ¿no es cierto?, que lo hace posible, que para mí es uno de los factores de éxito, el hecho de poder incorporar. Fuera un empleado más, ¿no es cierto?, de la organización. Muchas gracias, no, definitivamente, tener trabajadores con discapacidad cognitiva es un privilegio en las empresas y ojalá que ninguna se perdiera de una oportunidad como esta. Bueno, ahora oigamos a Paola Hernández y a Horace también sobre qué acciones pueden realizar las empresas para contribuir a derribar las barreras y prejuicios que limitan la inclusión de las personas con discapacidad cognitiva. Si quieres, Paola. Si quieres, Claudia, empiezo yo. Empiezo. Gracias, Claudia, muy amable y mil gracias por tu pregunta. Nosotros desde Sodima Colombia, con sus marcas Home Center y Constructor, nos hemos dado cuenta que estas barreras y esos prejuicios que tú estás mencionando están cimentados básicamente en una falta de información, en un desconocimiento de lo que las personas en condición cognitiva pueden hacer y específicamente de qué es la discapacidad cognitiva. Entonces, esas barreras muchas veces más que reales son mitos y son, digamos, información, falta de información que, digamos, las empresas deberíamos tener. Entonces, este, pues, digamos, teniendo en cuenta lo que les acabo de decir, yo creo que lo más importante para empezar a erradicar estas barreras y estos prejuicios es dar el personal a los colaboradores y a las colaboradoras la información correspondiente, es informando. Entonces, ¿qué es la discapacidad? ¿Cuál es, digamos, la forma como, pues, ellos trabajan, operan, teniendo en cuenta los beneficios que, pues, nuestros panelistas nos acaban de compartir? Y hay estrategias y acciones muy puntuales importantes como son realizar sensibilizaciones, capacitaciones al personal, contar con la asesoría de expertos, como en el caso nosotros lo hemos hecho con Vesbaris Colombia, que nos, digamos, nos iluminen y nos den como toda esta información en este camino. Y hay otro, digamos, algo muy lindo que nosotros nos hemos podido dar cuenta que nos ayuda a derribar estos mitos y es conocer las historias, conocer las historias de estas personas, ellos mismos transmitan y nos den a conocer cuál es su vida, qué han hecho, cómo han podido, digamos, ellos desarrollar diferentes estrategias, tanto laborales como personales, durante su vida. También que recurran experiencias exitosas, que conozcan quiénes lo están haciendo, cómo lo están haciendo y yo creo que con esta información es muy fácil, realmente los mitos y estas barreras y estos se van a derribar por sí mismos. Cuando ya tengan en cuenta estos tips que les acabo de dar, es el primer paso para, digamos, entrar en esta cultura inclusiva que es tan necesaria para las empresas. Gracias, Paola. Gracias, Paola. Coméntanos, ¿cómo ha sido la experiencia para ustedes? Sí, coincido realmente con todo lo que ha dicho Paola. Yo creo que una de las cosas más importantes es que las empresas y las personas tienen que empezar a cambiar un poco la mentalidad y creo que muchas veces hacen la pregunta equivocada, porque muchas veces cuando yo estoy compartiendo con otras, con otros profesionales y otras empresas sobre, hablo de best bodies, los beneficios, muchas veces lo primero, lo primero que me preguntan es, o que me dicen es, pero no sé qué pueden hacer, ¿no es cierto? ¿Qué puede ser una persona que tenga una discapacidad intelectual? Entonces, comienzan mal ya con ese proceso de pensamiento, ¿no es cierto? Porque en realidad no es pensar lo que no se puede hacer, sino pensar en lo que se necesita, lo que necesita la función, lo que necesita la empresa. Y a partir de ahí, en este partnership con Best Buddies, es realmente conseguir la persona adecuada, ¿no es cierto?, para la posición. Y ahí es donde vuelvo a destacar el beneficio que tiene trabajar con Best Buddies, como mencionó correctamente Paola, que nosotros tenemos Buddies trabajando en Brasil, en Chile, en Colombia, en México, y entre poco también en Perú. Y siempre, siempre digamos que tenemos esa consistencia de apoyo y de servicio profesional de Best Buddies que nos garantiza el éxito de la persona que traemos. Porque Best Buddies funciona como un... Busca entender qué es lo que se necesita o se espera en la función. Y ahí es donde Best Buddies nos ayuda a nosotros a conseguir la persona más calificada para esa posición. Y es como el que hace también un headhunter o una empresa de empleos. Cuando uno busca un contador, un director financiero, un director de ventas, hacen el match de la necesidad de la empresa con el body. Dejar de pensar, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, en qué es lo que no es posible, pensar qué es lo que es posible, y se asombrarían. Se asombrarían porque nosotros tenemos muchos casos de éxito de personas que son promovidas, que se les dan más responsabilidades. De hecho, tenemos un body, ¿no es cierto?, en Chile que es bilingüe y les está enseñando inglés a nuestros empleados, ¿no es cierto?, además de todas las tareas que hace como office manager. Entonces, creo que son esas las principales cosas para empezar a abrir las puertas a las habilidades que tienen los buddies y no al revés. No escucho a Claudia. Ahí. Ya. No pasaría, pero bueno. Gracias, Horace. Creo que no me oyeron, pero sí, definitivamente es muy importante centrarnos en esas capacidades y habilidades que tienen nuestros buddies y nuestros amigos de la vida. Bueno, a continuación, Carolina Martínez y Paula Hernández nos van a ayudar a ver la diversidad que podemos tener en el perfil que desempeñan los amigos del ALMA en las compañías. Tenemos dos preguntas más. ¿Deberían existir cargos exclusivos para personas con discapacidad? ¿Y es viable la posibilidad de un ascenso para este colaborador? Carolina, si quieres. Dale, Claudia. Y antes de contestar tu pregunta, yo quiero iniciar por decir que la discapacidad no puede ser vista como la imposibilidad o la incapacidad de hacer algo. En COBA Tiendas de Uno hemos evidenciado que nuestros amigos del ALMA son capaces de desempeñar las mismas actividades y funciones que sus pares. Yo pienso que el camino a la diversidad laboral y a la inclusión nos hace una primera invitación y es brindar espacios de igualdad que permitan el verdadero desarrollo de las habilidades y competencias de la discapacidad. Para contestar tu segunda pregunta de si es viable el ascenso a los colaboradores, yo creo que crecimiento es integral y permite a las personas con discapacidad laboral que exploren sus propios talentos con un debido acompañamiento donde la Fundación Best Buddies, digamos que ha sido un pilar fundamental para el buen desarrollo de este proyecto. Y eso nos permite visualizar estas posibilidades al interior de la compañía. Muy bueno, Carolina. Muchas gracias. Paola, cuéntanos tú cómo ha tenido trabajo esto en el formato. Muchas gracias, Claudia. Pues yo, digamos, para tu primera pregunta, lo que te quería contar es lo importante más que existan cargos es que una conciencia en el sector empresarial y una convicción de contratar a personas en condición de discapacidad cognitiva. No por, y así lo vemos en Sodimac, en Home Center y Constructor, no por ser un programa filantrópico o digamos por tener, como a veces lo decimos, hay pobrecitos o este tipo de programas que generan como lástima, sino verlos a ellos en toda su capacidad. Ellos están en la condición de apoyar. Cualquier cargo a ellos, nosotros, desde la compañía, los vemos en el 100% de sus capacidades y cada día descubrimos que tienen más capacidades, que su productividad es muy alta. Entonces, más que los cargos es también generar este espacio y esta conciencia en las compañías de la importancia de contratar a este tipo de personas. Y me remito a lo que tú ya habías comentado anteriormente y es los beneficios que tienen contratar a personas con discapacidad cognitiva. Son innumerables, ya los panelistas nos han compartido muchos de ellos y nosotros en la compañía lo podemos ver día a día. Y si me preguntas son innumerables, entonces es darles a ellos el espacio y la oportunidad de que muestren todas sus capacidades y sus habilidades. Y frente a la segunda que nos mencionaba, si es posible, si es viable, tener un ascenso para colaboradores, pues te cuento que nosotros en Sodimac ya hace unos 5 o 6 años empezamos a desarrollar un plan carrera para nuestros colaboradores del programa. Y este plan consistía en cambiar. Ellos iniciaron en Sodimac desde hace 13 años ya en el cargo de empacador y, digamos, en el transcurso de los años nos dimos cuenta, pues digamos, de todas las capacidades y las habilidades que ellos tenían. Y fuimos migrando y en este momento tenemos un plan carrera donde ellos pueden ser vendedores con énfasis en operación y asumir todas las labores logísticas. Tenemos también en este campo un hito y es muy importante y es contamos desde el año pasado con un colaborador por primera vez en uno de nuestros centros de distribución, uno de los más grandes de Latinoamérica, donde él ha demostrado que es muy viable tenerlo a él como en la fase de operación y brindándonos todo su apoyo desde la logística. Hemos hecho en este programa que ha sido bellísimo y un orgullo para nosotros, como ellos han descubierto y a través de un proceso integral en el que han participado en diferentes áreas, cómo han podido crecer de sus posiciones, demostrándole a toda la organización que la productividad y las capacidades de ellos son innumerables. Entonces, pues mi respuesta ahí es un sí rotundo y ya tienen, digamos, el ejemplo de lo que hemos podido hacer nosotros durante estos años. Gracias, Paola. Excelente. Esto es un, realmente esto es un modelo a seguir. Para muchas de las empresas de esta carrera se ha vuelto un modelo que motiva a muchas a tenerlos en sus compañías. Bueno, la cuarta pregunta está dirigida también a Carolina y a Sergio. ¿Cómo ven ustedes el rol de la Fundación Vesbaris en este proceso de inclusión laboral? ¿Cómo lo han percibido ustedes en sus empresas? Bueno, Claudia, yo creo que el acompañamiento. Creo que el grupo humano que tiene el... Tener mucha más confianza en este gran y hermoso proyecto que estamos emprendiendo en la compañía. Yo creo que también la conexión actual del país y la situación actual que tuvimos a nivel mundial también nos puso a prueba, ¿no? A muchos. Y creo que la fundación demostró que definitivamente esa cercanía individual que tienen con la Fundación Vesbaris, con nuestros amigos del alma, nos permitió realmente entender que ustedes son un pilar completamente importante para el buen día de esta actividad. Entonces, pues digamos que ustedes... Gracias, Carolina. Cuéntanos cómo les ha ido a ustedes, Sergio. Bueno, para nosotros trabajar en conjunto con Vosbadia ha sido realmente importante en esta etapa. Ellos han sido un pilar fundamental, como decía recién Carolina, en la capacitación, en la orientación de nuestro equipo. La verdad que si no hubiésemos tenido el apoyo de ellos, hubiese sido mucho más complejo, sin duda. Y de verdad, ahora nos siguen apoyando cada vez que nosotros necesitamos una orientación de un profesional para abordar cualquier situación, ya sea cotidiana o algo mucho más complejo. Están siempre dispuestos a enfrentar a la ayuda, ya cualquiera sea de nuestro requerimiento. Un problema, como te decía anteriormente, muy simple, a un problema un poco más grave. Y siempre están ahí apoyándonos. Así que ha sido un pilar fundamental para nosotros como compañía para lograr el éxito que tenemos actualmente con el programa. Gracias, Sergio. Pues realmente nosotros somos facilitadores del programa. Bueno, como les decía, nosotros somos facilitadores del programa. La presencia, lo que más es lo que es una experiencia que es muy sostenible, 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 con la participación de la participación para todas las partes. Bueno, terminemos. Bueno, terminemos. Empecemos por Paola. Gracias, Claudia. Gracias. 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 ¿Se escucha? ¿Se escucha? Se escucha con mucho eco, por eso no... El retorno de la voz. En un segundo, pero creería que el retorno... Creo que era por problemas... Con el audio de Sergio, que tenía que apagarlo... Con el audio de Sergio, que tenía que apagarlo... Listo, perfecto. Muchas gracias. Pues yo les estaba contando que yo creo que la experiencia exitosa en el caso de Sodima Colombia, nosotros ya llevamos 13 años con el programa, se debe a muchos factores, digamos a la mezcla de todos ellos. Pero yo quisiera destacar algunos puntos, y el primero es el compromiso activo de la alta dirección con el programa y esa gran convicción que tenemos como empresa de construir una sociedad inclusiva, porque para nosotros esto hace parte de la ADN. Esto, digamos que ya se cimentó, ya está en la cultura de cada uno de los colaboradores. Hoy en día para nosotros contar con el programa de inclusión laboral es un orgullo, y digamos que vemos en cada colaborador que hace parte, pues esa traguillita y esa forma tan bonita de los grupos que nos ha dado el programa. Entonces, el compromiso, esa convicción que hemos tenido y unido a un factor que en nuestro caso también ha sido determinante, que ha sido el acompañamiento desde estos años, pues yo creo que hacen que la experiencia sea única e inolvidable y sea completamente exitosa y replicable en otras empresas. Entonces, este acompañamiento, lo que también nos ha permitido es estar, digamos, en contacto permanente con el modelo que tiene la fundación, de estar con las instituciones, con los padres de familia, con los diferentes actores que hacen parte del programa, y el estar, pues cada día con expertos que nos acompañan cuando nosotros tenemos algún inconveniente, es parte de lo que nosotros consideramos del modelo exitoso y pues también, pues de esa cultura, como les decía, que ya se creó en la compañía, que ha hecho que el programa cada año tome más fuerza y se fortalece cada vez más. Yo también creo, Claudia, que esto es un éxito, disculpame, yo creo que esto también es un éxito compartido, tal como lo mencionaba Paola, que las directivas y la compañía crean en estos procesos de inclusión y diversidad laboral, hace parte de, creo que la fundación también hace parte del éxito, creo que su compromiso y la cercanía con cada persona que nosotros vinculamos, hace parte de lo que nosotros tenemos ahorita como éxito de este hermoso proyecto, y nuestros amigos del alma, o sea, nuestros amigos del alma nos aportan todos los días, nos enseñan esfuerzo, en esta época de pandemia nos dieron una lección de vida impresionante, porque cuando teníamos ansiedad, cuando teníamos miedo, entonces ellos también mejoran nuestro clima laboral, ellos nos ayudan al fortalecimiento de competencias, competencias mínimas como el respeto, la empatía, o sea, yo creo que el éxito de verdad es de todos. Sí, 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 sí. Si puedo empezar. Por hacer un punto, por favor. Definitivamente el compromiso de la empresa desde la parte más alta que puede llegar a tener la organización es fundamental, y aparte creer en esto, otra vez, como oportunidades laborales que se crean, no como una cuestión de caridad o beneficencia, sino en dar oportunidades, ¿no es cierto?, a personas con habilidades especiales, y creo que también lo importante es que en las empresas en las que he trabajado, que hemos hecho este partnership con Best Buddies, una de las cosas que siempre hemos hecho es tratar de identificar necesidades reales, ¿no es cierto?, que puedan llegar a ser sustentables en el tiempo, como cualquier otro empleo que una empresa, ¿no es cierto?, genera dentro de su organización. Y otra vez, y también como lo dijo, este, con Best Buddies, que marca la diferencia con otras organizaciones que existen en el mundo, donde muchas veces simplemente quieren cumplir con una cuota o con un número, en el caso de Best Buddies está esa partnership muy fuerte en términos de entender qué es lo que necesita la empresa, tener la transparencia de Best Buddies que muchas veces dice, lo que están buscando ustedes no lo tengo, o puedo tener una persona que pueda estar preparada en tanto tiempo, o tal vez de los 10 requerimientos que ustedes tienen, solamente tengo alguien que pueda hacer 8, entonces creo que eso también es muy importante, ¿no es cierto?, porque se hace un buen match entre lo que se requiere de parte de la organización y el Buddy también. Pero tiene que haber un convencimiento muy fuerte dentro de la empresa para saber qué es lo que se está haciendo, por qué se está haciendo, entender esos beneficios, y de esa manera el éxito está asegurado. Y otra vez, Best Buddies, lo que tiene de positivo también, una de las tantas cosas, es que no importa en el país en el que uno esté, obtiene el mismo tipo de apoyo, ya sea antes de que la persona ingrese, después durante toda la carrera del empleado, que eso también es para destacar el hecho de poder siempre levantar el teléfono y tener a alguien de Best Buddies que atiende, que ayuda, que apoya de manera incondicional y constante. Entonces creo que esas dos cosas juntas son las que generan el éxito de estas iniciativas. Muchas gracias, Sergio. La verdad es que son muy similares a los demás panelistas. Nosotros lo atribuimos a la elección, primero, de las personas que están siendo parte del programa de inclusión. Nosotros creemos que ellos tienen que ser elegidos de acuerdo a la función o cargo que van a desempeñar. Creo que es un punto muy importante. Además creemos, y también comparto absolutamente lo que dicen los demás, que las empresas tienen que estar comprometidas para que este proceso de inclusión funcione. Nosotros las empresas, también los trabajadores. Creo que es muy importante ese punto. Y obviamente el apoyo que hemos tenido, o que nos ha brindado en este caso la fundación, en capacitación, orientación, para nosotros ha sido muy, muy importante. Nosotros como líderes de los equipos tenemos que aprender y entender cómo dar una instrucción, por ejemplo, que también es súper importante. No podemos dar la misma instrucción a una persona que no tiene discapacidad con una persona que efectivamente la tiene. Yo aprendí mucho en ese sentido porque en realidad uno es un poco más ambiguo de repente cuando da una instrucción, pero sin embargo, con estas personas tiene que ser mucho más clara desde el inicio de la instrucción hasta el final de la instrucción. Entonces, uno cree que ya sabe muchas cosas, pero en realidad yo he aprendido mucho de ello. Así que esos tres puntos creo que son fundamentales para que el programa sea exitoso en la compañía. Buenísimo, mil gracias. Tenemos aquí unas preguntas que nos están escribiendo en el panel. Entonces, tenemos una pregunta. La primera es para Paola de Home Center. Paola, ¿cuál es la importancia de crear un programa con humanos capacitadas en alianza con Best Barys y los beneficios que trae esto a la empresa? Muchas gracias. Pues, lo primero para contarles es, nosotros tenemos beneficios y como les decía, son innumerables en lo que nosotros hemos podido ver de este programa. El primero y hace parte es tener un personal capacitado y comprometido con las labores que les asignan. Nosotros nos damos cuenta que los colaboradores en condiciones de discapacidad cognitiva tienen un compromiso que es considerado, pues, excepcional. Ellos son los primeros que llegan, son los últimos que se quieren ir. Ellos siempre están preguntándole en qué más le puedo ayudar, cómo puedo hacerlo. Siempre están con una sonrisa al hacer sus labores y eso también nos ha enseñado mucho como colaboradores a valorar lo que tenemos y a valorar la vida. Ver que ellos siempre están dispuestos, apasionados por lo que hacen y que muchas veces nosotros por algún problema pequeño o grande siempre tenemos como el pero. Ellos nos han demostrado que eso también es un mito, un mito que nos hemos creado como seres humanos. También el programa a nosotros nos ha permitido generar una cultura inclusiva, una cultura donde, como les decía en las preguntas anteriores, para nosotros el programa está en el ADN de nuestra compañía y pues aquí también les cuento una anécdota y hace parte de lo que vimos en la pandemia. Nosotros tuvimos que hacer algunos ajustes para no exponerlos y para cuidarlos durante todo este tiempo y tener un programa sólido antes de su regreso. Y lo primero cuando empezaron a regresar me llamó la atención y tanto los colaboradores como en este caso fue una afirmación de nuestro gerente general era nos hacían mucha falta, las tiendas sin ustedes no son las mismas, necesitábamos que volvieran a trabajar y eso nos llena de orgullo y de felicidad. También nos ha permitido vivir nuestros valores corporativos y especialmente el respeto por las diferencias y la aceptación de los otros tal y como son. Nos ha dado la oportunidad de aprender a trabajar en entornos diversos como es la vida real. También hemos aprendido y nos ha enseñado mucho a mitigar esos paradigmas que existían sobre la productividad porque eso también hace parte de los beneficios que nos ha traído. Entonces para nosotros contar con un programa ha sido una apuesta diferencial, hace parte de lo que nosotros queremos ser, es una marca con propósito, una marca diferente que le apuesta a la construcción realmente de un país mejor, a la construcción de una sociedad mucho más intensiva. Y nosotros sientes y por eso para nosotros ha sido tan importante que las empresas somos actores fundamentales de la construcción de un modelo social inclusivo. Entonces para nosotros ha marcado la diferencia tener un programa, un programa de cinturados, juntar también con aliados como PESVARIS que nos estén enseñando, que nos estén dando la oportunidad de crecer también en estos campos. Entonces esto es maravilloso y pues hemos podido demostrarlo y a través de tantos años desde el trabajo pues ya está mucho más fortalecido y los beneficios, como les decía, saltan a la vista. Ok, muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta para todos nuestros panelistas. ¿Cuáles creen que son los nuevos desafíos en cuanto a la inclusión laboral? Yo creo que es el fortalecimiento de estos, vamos. Yo creo que todavía nos falta, nos falta seguir creyendo en estos programas. Yo creo que esto también es una invitación a todas las empresas para que sigan creyendo que la inclusión laboral le aporta a la compañía de una manera increíble. Entonces yo creo que el desafío que tenemos es en seguir creyendo, en seguir aportando y en seguir dando esas oportunidades que las personas con discapacidad necesitan. Ok, gracias Carolina. ¿Quieres comentarnos algo sobre estos nuevos desafíos? Sí, por supuesto. Yo creo que definitivamente falta, estamos al debe todavía con el compromiso de las compañías. Yo creo que tenemos que creer más en el proyecto. Sin duda hay mucho por hacer, estamos partiendo recién con esto. Pero creo que vamos por muy buen camino. Pero sin duda falta ese compromiso que la gente crea en el programa. Nosotros como compañía, como te decía anteriormente, creemos mucho en el programa, estamos muy comprometidos y espero que también otras compañías se adhieran a esto y podamos seguir avanzando en la inclusión. Ok, muchas gracias. Ahora creo que lo perdimos. Bueno, continuemos aquí. Tengo otra pregunta que nos hace. Si yo no pertenezco a ninguna de las instituciones con las que Red Baris tiene convenio, igual me dan una oportunidad laboral. Nosotros te invitamos a que hagas parte de estas fundaciones. Esto va más allá también de una oportunidad laboral. Esto también va de un acompañamiento de personas expertas que te brindan y te apoyan para el desarrollo integral de lo que tú necesitas para poder desempeñarte bien en una organización. Entonces, te invitamos a que te vincules a la Fundación Best Buddies. Creo que ahí vas a tener una ayuda integral y por supuesto vinculado. Cuenta con nosotros para esta oportunidad. Ok, Carolina. Gracias, Paula. ¿Tú qué responderías? Sí, totalmente. Creo que Carolina me robó todas las palabras y lo hizo en la respuesta y totalmente de acuerdo. Entonces, es una invitación. Es una invitación a que conozcan la Fundación porque seguramente al estar en contacto con ellos van a descubrir que no es solamente por la oportunidad laboral, por entrar a ser parte de una compañía, sino por el modelo que realmente ellos han desarrollado. El programa, pues el modelo que ellos tienen es exitoso. Marcela nos preguntaba sobre la posibilidad de trabajar si no pertenecía a ninguna institución aliada. Vamos entonces a contestarle a nuestra amiga Marcela que efectivamente puede tener su oportunidad de trabajar. Puede acercarse a la página web nuestra y ahí encontrará en conversatorio los documentos que deberíamos recibir de su parte para poder contemplarla dentro de las posibilidades de trabajo que nos estén solicitando las compañías. Entonces, así Marcela, ingresa a www.bestbariscolombia.org y ahí podrás ver el conversatorio y los documentos que debes aportar. Tenemos una persona que se llama Luisa Fernanda preguntando si están recibiendo personal en COBA y en Home Center. Por lo menos hasta ahora que nos haya informado estas dos compañías a Best Baris aquí en Colombia, no tenemos conocimiento de que estén llenando alguna vacante. Sin embargo, Luisa Fernanda, nuevamente puedes ingresar a www.bestbariscolombia.org y ahí vas a encontrar un link que se llama conversatorio donde vas a poder escuchar toda una grabación y al final de ella vas a encontrar que hay unos documentos que debes aportarnos a la fundación para poderte conocer bien qué habilidades y competencias tienes y después verificar si hay alguna vacante y poderte presentar alguna futura posibilidad de trabajo. Más arriba están preguntando que qué tipo de contrato se firma con las empresas. Hay diferentes tipos de contrato. Pueden firmar un contrato a término fijo o a término indefinido con las empresas aquí en Colombia. Y están preguntando por el riesgo de pérdida de pensión. Es un riesgo que sí existe, por lo menos en Colombia. Por eso nosotros preferimos ser un poquito cautelosos en que la oportunidad de trabajo no se vaya a traducir en un futuro, en la pérdida de la pensión. Esa es una decisión que debe tomar el amigo del alma junto con su familia porque es un riesgo que se puede dar. No sé si hayan más preguntas. Bueno, y si se han perdido alguna de las charlas de estos tres días, pueden ingresar al minisite que tenemos, www.capacitacionregional.org. Ahí van a pinchar en el botón de agenda y una vez se les aparece la agenda, después de cada ponencia, ahí hay un link amarillo que dice grabación. Lo van a poder nuevamente escuchar para que no se pierdan las otras charlas que han estado muy interesantes. ¡Gracias!